Y la música y el bullicio de los chicos molestaban a vecinos, no se ve de eso, todo lo demás, gracias a Dios, bien, no tuvimos que lamentar absolutamente nada, ni accidentado, ni con coma alcohólico, ni nada de eso. Bien, fue muy tranquilo dentro de todo, ¿no? Muy tranquilo y a su vez de muchísimos, muchísimos jóvenes, pero teníamos, tuvimos la colaboración de la policía de la provincia, 70 efectivos, inspectores municipales, también la policía SWAR, que estaba durante el día en los lugares profundos por cualquier cosa, un control general. Hemos tenido, o sea, ha habido controles de gendarmería, no aquí en el pueblo, pero sí en la ruta, control policial también en la ruta, y aquí en el pueblo la cantidad de efectivos que estaban para contener a los jóvenes, fue un trabajo excelente, no tuvimos ningún tipo de problema. Eso le iba a preguntar, ¿qué le queda al gobierno, no? En estos lugares turísticos, en estos centros turísticos, contener, ¿no? Porque otra cosa no se puede hacer. Contener, otra cosa no se puede hacer. Pero bueno, gracias a Dios, o sea, en ese sentido, fue bueno por el hecho de, por un lado, que los jóvenes eligieron Alpa Corral, que fue algo que por las redes se convocaban, y después, bueno, se juntaban. Lo único, lo único lamentable, que no, más vale, no sé, pero le puedo decir que más de 500 jóvenes eran los que estaban, no sé, no había distanciamiento, no había barbijo, pero ellos tenían sus lugares. Estaban en el codito, en el patio del complejo polideportivo, así que, este, y en todos lados estaban contenidos, y estaba la presencia de efectivos policiales ahí con ellos, o sea, no hubo pelea, no hubo accidentado, en definitiva, ni tuvimos que lamentar ningún tipo de víctima, ni nada de eso. ¿Usted teme, usted teme, usted teme por un rebrote en Alpa Corral de, de, de COVID-19? ¿Cómo se está preparando para una posible segunda ola? Bueno, estamos, este, preparados, sí, estamos con, o sea, por parte del Ministerio de Salud de la provincia, no nos dejan faltar, para hacer testeo, para hacer hisopados rápidos, para hacer los hisopados, para enviar al hospital para los resultados. Estamos bien equipados para todo eso, hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido, no tenemos ningún contagio, esperemos no tenerlo. Así que, fue lo único que, digamos, fue lo más de lo que fue del viernes a la noche y el sábado a la noche, fue el bullicio que, a vecinos, que no, no lo habrán dejado dormir hasta las cinco, seis de la mañana, que era cuando a los chicos se les hacía bajar la música. Pero, bueno, las risas, por ahí algunos gritos y demás, molestaban a vecinos. Eso fue lo único. Lo demás, este, todo, digamos, tranquilo por el hecho de que se sintieron muy contenidos y controlados, a su vez. Eso fue lo importante de todo esto. Bien, bien. ¿Esto pasó en otros fines de semana o crees que...? No, 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 no. Fue este fin de semana por una convocatoria que se hizo por las redes sociales y, bueno, sin, por lógico, sin conocimiento efectivo de la municipalidad. O sea, tan solo sabíamos por comentario y, bueno, en base a todo eso, tomamos, tomaron las medidas pertinentes para que no ocurriera nada, estuvieran controlados, estuvieran contenidos los jóvenes y demás. Así que, bueno, gracias a Dios que eso fue para nosotros, o sea, el balance, ya que los jóvenes eligieron Alpa Corral, fue positivo por el hecho de que no tuvimos que lamentar ninguna víctima, ni accidentado, ni pelea, ni nada por lo estilo. Seguro, seguro. Eso fue lo importante que dejó este balance, digamos. Y en cuanto a los puesteros o algún lugar para, digamos, algún bar, algún lugar para comer, ¿qué le reportan a usted? ¿Están vendiendo, están...? Estuvieron, estuvieron muy bien, o sea, respetaron el horario y el que no respetó, el que vendía bebidas alcohólicas después de la una de la mañana, por lógico que ya habíamos notificado a todos los comerciantes la prohibición de la venta de bebidas y todo lo demás, y el que lo hizo tuvo la multa que se merece. Hubo multa, entonces. ¿Confirma que hubo alto? Sí, sí, a pesar de ser gente de aquí del pueblo a quienes le pedíamos tanta colaboración, bueno, hacían las ventas de bebidas fuera del horario que correspondía. Bien. Intendenta, algo más para resaltar de este verano, que la familia en general, ¿no?, sigue eligiendo al Paco Horral. Más allá de grupos de jóvenes y todo lo que tiene que ver con eso, va mucho la familia también al Paco Horral. Sí, sí. Lo único, o sea, lo único que dejó esto, que bueno, que en el fin de semana la familia quizás permaneció más en la casa por la cantidad de jóvenes que andaban, pero ya hoy está todo limpio y en condiciones para que la familia que está todavía en Al Paco Horral disfrute del río, aparte un día espectacular, disfrute de todo lo que Al Paco Horral les ofrece. Bien, ¿y la ocupación cómo está, Intendenta? ¿Está al 100%? Y la ocupación está, ahora debe estar al 80%, porque mucha gente se fue allá. Bien, bien. Pero de todas maneras, para la época que fue, fue muy buena quincena y a su vez también muy positivo, muy positivo y bueno, y seguimos haciendo, concientizando de que nos cuidemos. Así es, disfrutar y cuidar. ¿No es cierto? Principalmente, exacto, disfrutamos, trabajamos y nos cuidamos. Sí nos cuidamos. Así como nosotros, los cuidamos a ellos, que ellos nos cuiden a nosotros. Así es, así es. A veces, lo que sí, cuando entraban quizás los jóvenes a comprar un negocio, siguen intercambiando el barrijo, porque sin barrijo no los atendían, ¿no es cierto? Pero bueno, fue bueno desde el momento que no tuvimos, lo único que sí reitero, perdón, lo único que sí reitero, que fue malo, digamos, en el sentido de la molestia a los vecinos. Bien. Que no pudieron descansar las dos noches. El viernes a la noche nos salvó la lluvia, que eso, bueno, aplacó un poco, pero el sábado a la noche ya no, el sábado ya estuvo lindo, entonces, fue. Pero bueno, hay que entender de que son jóvenes y están en un lugar turístico. Solo que aquí están acostumbrados a que Alpacorral siempre lo caracteriza, se caracteriza por la tranquilidad y la naturaleza. Claro. Que gracias a Dios, esto remontando después de todos los incendios que hemos tenido, el río todavía no está como nosotros pretendemos, como el que conoce Alpacorral y sabe el río espectacular que tenemos. Por la ceniza que todavía está, ayer creció, ayer a la mañana creció otra vez el río. Y sigue trayendo ceniza, parece mentira. Pero hay en lugares donde corre el agua que ya ha limpiado bastante. Bien. Gracias por este reporte, entonces, para los que van a elegir Alpacorral en esta segunda quincena de enero. Muchas gracias. Buen día, María Nerida. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.